hola muy buenas a todos chavales aquí estamos vercanes bueno chicos hoy estamos en gta 5 y hoy 14 de febrero que es día de san valentín así que felicidades a todos por san valentín y han metido este coche que se llama de clases vamos vale es un chevy nova y este coche me mola bastante lo estaba esperando porque tiene una personalización que flipa así que vamos a darle caña mejor al 100% frenos de carrera para choques vamos a ver vale frontal frontal pintor y splitter no me gusta yo lo voy a poner a ver si este con galerón frontal este lo voy a poner yo en mi caso le quitaría la matrícula no sé no hay no hay texto no hay para choques sin matrícula es una pena barra estabilizadora trasero pintado y barra estabilizadora con paracaídas no hace falta ni que diga cuál le vamos a poner no una pena que sólo sea de decoración el paracaídas escape a ver que ha dejado tu ring vale pues el ritmo ponerle en cromado guardabarro sin tapicería esto esto no es la tapicería pero bueno estos son las morduras vaya extensiones del paso pintada y en cromado o sea en cromado vaya el absurdo mental en carbono pues sin tapicería calandra calandra abierta negra frontal de malla intercooler expuesto con turbo muy guapo mira cómo se mueve bien y biturbo pues biturbo con 200.000 caballos capo a ver qué lleva por aquí el bicho este vale de esto así con el moto para fuera al nova no me gusta me refiero ponerle este esta toma de aire luces de chernón cubierta a ver pero vamos a cambiarle el color vamos a ponerle este para que se vean porque ahí he visto que pone rayas negra y blanca vale rayas blancas rayas negras rayas laterales blancas rayas laterales negras llamas clásicas esto no por favor hallado en un campo que esto es oxidado rayas oxidada comida de mono no sé qué bien esto pero bueno draja mola oxidado de drag está chulo reina de la carrera muy llamativo piloto de pista corta este también de drag y lo que pone ahí hasta su firma del piloto el único que lo pone no sé y está es realmente seguro esta me recuerda a una película que hay que este coche negro entero con la carabela del capó que no recuerdo cuál es la verdad pues creo que le voy a poner esta la de rayas laterales negras no sé podéis decir que es muy simple pero no sé me llama la atención vale pintura vale metalizado estaba pensando en un naranja 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 amanecer con un acarado plateado por ejemplo y el secundario en cromado a poner los naranja también a ver cómo queda chillona este vale vamos a ver cómo queda después de todo puesto jaula antihuerco vale prefiero esta porque tiene nitro techo techo de vinilo vamos a ponerle el techo de vinilo alerón un alerón de drag vale el alerón de drag se lo vamos a poner de carbono suspensión de competición transmisión turbo y la rueda a ver qué rueda le ponemos bólido voy a poner esta para pintarlas en negro y a ver cuál le queda mejor estoy pensando sin una que tenga poco poco radio chata chui 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 chula 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 eeeh pues no sé la verdad creo que le voy a poner esta no o esta vamos a poner esta los neumáticos creo que sí se lo van a poner por qué no vale y qué más qué más el secundario estoy pensando en ponerse los negros a ver cómo le puede quedar vale el negro queda mejor y en cromado no no me llama de de convencer la atención no me llama mucho la atención en cromado pues a mí me mola sin el coche la verdad vamos a mirar el que podemos mirar que tenga esparracho que a ver no esto no lo vamos a ver el trasero tampoco que cabe no de guardabarro más el lanzamiento este que es una mierda calandra nada el capó a cómo puede quedar uno de estos que no me gusta y sigo pensando la en cambiar las llantas es que no sé no no me terminan de de gustar ¿cuál le podríamos poner? o si no la ponemos toda toda entera negra en plan por ejemplo esta de las que lleva son esas de ahí ¿vale? y son parecidas a a esta no son las mismas no son parecidas a ver si son las mismas vale vamos a poner las de serie para no tener que complicarnos tanto la verdad y a ver una cosa ya viene una cosa del capón de carbono no hay las cosas ¿no? ahora que me he dado cuenta no este solo vale 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 y voy a mirar por último el alerón vale es que este es muy grande me hubiese gustado que estuviese este pero de carbono es que este es demasiado grande pero como lo quiero en negro no no hay otra manera de de ponérselo y el techo se lo vamos a dar en negro así y ya estaría el coche vale vamos a ponernos en la luz aquí por ejemplo vale vamos a abrir las puertas puertas todas vale ahí como podéis ver tiene el depósito de la gasolina el interior ahí con su nitro el motor bastante bonito la verdad muy muy guay y no sé a mí me mola el coche así está simple pero como es de drag está bastante chulo la verdad no le puedo tener ninguna cubierta de esa así como le pone todo el mundo porque no sé me ha dado esa pica así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau chau